Ay, pase, es por lo que tú quieras, pase Yo he repasado mis libros y cuentas, a meterte en el dejarte Yo he repasado mis libros y cuentas, a meterte en el dejarte Que por tu ventana sale, y está en toda la claridad Que por tu ventana sale, y dice en la vecindad Que ya está la luna en la calle, bebé Ay, ya está la luna en la calle, bebé La luna en la calle, bebé Ay, que me lo tiene que dar, que me lo tiene que dar Catar tacón de la bota Ay, para tacón... ¿V kaldas más? Gracias.